Canal Puebla.com Libra, bueno pues si quieren una consulta conmigo marquen al 249-2363 la consulta es de dos horas pero estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos para ti mi Libra, el amor, el amor te trae cacheteado, te trae alborotado porque vas a volver, hay tentaciones hay por ahí algo en el pasado luego te puede incomodar el que la gente tú comprometido y ahora sí que no puedes tener dos amores es muy complicado besar en dos bocas, Libra y entonces hablas así como de será o no será una persona del pasado te va a inquietar pero tú balanzas y tus éxitos van dentro de ti de tu corazón, que es lo que quieres analízalo y lógralo, Libra